Haciendo mover tu cuerpo Chiquilla de ojos tiernos preciosa, dueña de mi loco corazón Te temo cada vez que te veo, tu cuerpo la mejor inspiración Te amo yo chiquilla pretenciosa, te amo como un loco sin razón A veces yo quisiera bajarte, la luna, las estrellas y hasta el sol Ey nena, que buena, lo gritan en la calle para ti Ey nena, que buena, contigo cualquiera será feliz Ey nena, que buena, tu cuerpo me estremece mi amor Ey nena, que buena, tu cura sencera para mi Chiquilla robaré ya tus besos, te pido yo con esta canción Yo quiero que tú escuchen mis versos, lo que dice por ti mi corazón Yo quiero ser el dueño de tus sueños, yo quiero ser el dueño de tu amor Te dedico a esta canción de tu mi reina, me encanta los ojos y el corazón Ey nena, que buena, lo gritan en la calle para ti Ey nena, que buena, contigo cualquiera será feliz Ey nena, que buena, tu cuerpo me estremece mi amor Ey nena, que buena, tu corazón será para mi Chiquilla de ojos tiernos, preciosa Y dueña de mi loco corazón Yo tiemblo cada vez que te veo Tu cuerpo es la mejor inspiración Te amo yo chiquilla pretenciosa Te amo como un loco sin razón A veces yo quisiera bajarte La luna, las estrellas y el tal sol Ey nena, que buena, lo gritan en la calle para ti Ey nena, que buena, contigo cualquiera será feliz Ey nena, que buena, tu cuerpo me estremece mi amor Ey nena, que buena, tu corazón será para mi Chiquilla robaré Chiquilla robaré ya tus besos, te pido yo con esta canción Yo quiero que te escuchen mis versos, lo que dice por ti mi corazón Yo quiero ser el dueño de tus sueños, yo quiero ser el dueño de tu amor Te digo esta canción, esta es mi reina, que encanta los ojos y el corazón Ey nena, que buena, lo gritan en la calle para ti Ey nena, que buena, contigo cualquiera será feliz Ey nena, que buena, tu cuerpo me estremece mi amor Ey nena, que buena, tu corazón será para mi